Vamos a hablar ahora con la dueña de la cuenta NeuroBioYoga, que es Nancy Gross, que está en línea. Hola Nancy, soy Macu, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Macu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, contenta acá de participar en tu programa y de hablar un poquito de vos. Qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias. A mí también me da mucho placer. Y bueno, después que nos conocimos me di cuenta de las virtudes que tiene y de todos los beneficios que tiene el yoga, la postura, el hacerlo con continuidad. Así que bueno, contame un poquito de vos. ¿Quién es Nancy Gross? Bueno, está bien, empiezo por mí. Si querías te contaba un poquito más del método, pero empiezo por ti. Ahora hablamos del método, pero contame de vos, contame un poquito de vos. Bueno, yo en realidad, a ver, estudié, mi vida fue atravesada por técnicas que tienen que ver con el movimiento, la investigación del cuerpo, de la lesión, del dolor. Por qué más, por un montón de técnicas que tienen que ver con la mente. Porque por cuestiones personales te dolía, porque mucha gente por ahí empieza por cuestiones personales. ¿Tuviste alguna lesión o algo que te hizo reflexionar? Por supuesto que eso, o sea, yo en principio empecé porque amo el movimiento, siempre me gustó bailar y demás, hice mucho tiempo danza clásica y otras danzas. Y después, desde muy chica, investigaba esto del movimiento del cuerpo, la sensación corporal. Después, más o menos a los 30 años, yo en ese momento era azafata, siempre igual estaba muy ligada con el movimiento, descubrí que tenía dos hernias, porque hay un montón de lesiones en el cuerpo que van apareciendo con el paso del tiempo. Que por ahí te la generás desde chico, por ejemplo, no sé, escoliosis que te dejan protusiones o hernias en la columna o caídas, que en mi caso fue eso, unas caídas que me había pasado de chica. Entonces descubrí que tenía dos hernias en el cuello, que por supuesto me daban toda una sintomatología de dolor de cabeza, malestar, mareo, bueno, toda esa sintomatología que lamentablemente es muy común en la población, ¿no? Que moleste la cervical, la zona lumbar, la espalda baja, los hombros o las rodillas, ¿no? Son como los cuatro lugares que la sociedad en general tiene dolores. La realidad es que esto viene por el mal uso del cuerpo, que van apareciendo de manera silenciosa, uno se va lesionando ciertas partes del cuerpo que no tienen terminación nerviosa, como son las articulaciones o los discos intervertebrales. Y después, con el paso del tiempo, la fuerza de gravedad que no se aplasta, movimientos raros, que yo no sé, aparece la lesión, pero se viene gestando por la mala pojera. Entonces empecé a hacer como estas técnicas de manera mucho más consciente y detrás de la salud, digamos, como tratando de que no me duele el cuerpo. Y la realidad es que solucioné todas mis lesiones. Sigo, por supuesto, con mis cernias, porque eso ya no se recupera. Hay muchas de las cosas que sí se recuperan porque el cuerpo se autocura. Es decir, si vos te cortás, se cicatriza, si te quebras un hueso, se suelda. Si vos le das la técnica correcta, eso va a generarse correctamente, digamos, ¿no? Y es un poco eso, cuando yo empecé a ver que no me dolía el cuerpo y que volvía como a una flexibilidad que, por el dolor, yo ya como que no, sentía que la había perdido. Como empecé a recuperar todo eso, por supuesto, superé la sintomatología, esa horrible del malestar, que te vas como quedando, te va incapacitando el dolor, te va poniendo de mal humor, o sea, te genera no solamente una incapacidad corporal, sino también a nivel emocional, mental, realmente el dolor limita. Con estas técnicas, con esa conciencia corporal, más todo el trabajo que yo venía haciendo, qué sé yo, por placer, por gusto, a través de mi vida, sentí que dije, uy, esto es la luz, porque superé eso, no me duele el cuerpo, lo tengo súper disponible. Hice danza clásica y bailé en puntas hasta los 45 años y dejé de hacerlo porque, lamentablemente, mi maestra falleció, pero si no, no era por dolor. Uno en la vida deja de hacer cosas porque duele el cuerpo, porque no te lo permite el cuerpo, pero no es porque quiere dejar de hacerlas. Entonces, es muy importante aprender sobre esta biomecánica del cuerpo. ¿Bailaste profesionalmente? No. No, 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 siempre lo hice como parte de mi vida, muy en serio, digamos, pero nunca como que me dediqué a eso, porque siempre tuve, no sé, soy diseñadora de indumentaria, fui a Zafata muchos años, siempre estuve como ligada con otros trabajos. Claro, claro. Hice pequeñas cosas cuando me necesitaban en un rol determinado, pero no, casting, no, ese tipo de cosas, no, no, no hice, digamos, ¿no? Pero sí lo hice como muy en serio, ¿no? Por eso llegó un punto que al encontrarme con esto, que resolví lesiones, que si yo tengo una fractura de menisco, no me lo operé y hoy no tengo ninguna sintomatología, tuve lesiones en el manguito rotador y tampoco tengo ningún dolor y todo esto es por... Ahí te vi, perdón, no te quiero interrumpir, pero seguí, seguí, pero hago este comentario. Y ahí te vi justo en tu Instagram haciendo los ejercicios para el manguito rotador, creo que se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Es el dolor que tenemos en el hombro, ¿viste? En el hombro, en el hombro, sí, 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 en el hombro. Sí, 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 que son re comunes, pero eso es simplemente por mal uso del mecanismo del cuerpo, que en realidad es mecánico, nada más que es bio, se va transformando, entonces es muy importante que lo usemos correcto, porque se va a seguir transformando para bien o para mal, generalmente con el paso del tiempo sentimos que, bueno, no, ya no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, o sea, como que nos vamos apocando y realmente si uno usa el cuerpo correctamente, realmente no debería pasar, ¿no? Sí, aparte lo comete con buena alimentación, descanso, pero sí se necesita la conciencia corporal. Bueno, ¿vos cómo? A ver, ahí me encantó esta presentación, porque ahora más o menos tenemos conocimiento de vos, sabemos que hasta los 30 años tenías esos sufrimientos de lo que dijiste de la columna vertebral, etcétera, pero, a ver, una azafata descansa más o menos, ¿no? Porque estás casi toda la noche despierta en muchos vuelos. Bueno, sí, mira, el ser humano, o sea, en la vida está como, tiene como muchos recursos abundantes, todos los tenemos, mientras respiramos los tenemos, que son el cuerpo y la mente, y por supuesto una buena respiración. Y todo lo demás, incluso el estrés, qué sé yo, las emociones, es cuestión de gestionar, ¿no? De aprender cómo gestionamos. Ahí aparece la neurociencia en mi método. Es como aprender qué necesitamos realmente, porque a veces decimos, bueno, no, sí, estoy muy estresado, entonces, bueno, no sé, me siento mal, no tengo energía. No, es aprender a gestionar ese estrés. Y, por ejemplo, una de las maneras para gestionar el estrés es la buena postura, donde vos tenés los órganos en tu lugar, la columna en tu lugar, no sé, el cuello tiene su espacio para que las arterias que pasan entre las vértebras lleguen a la cabeza y eso me oxigene y me nutra el cerebro. O sea, todo es muy concreto en este método, muy así al alcance de cualquiera, digamos, de cualquier persona que lo quiera hacer. Y, en realidad, uno aprende a gestionar. Bueno, este, bueno, ok, estás con estrés, tenés recursos de sobra, porque tenés una cabeza que da para pensar, para reflexionar, para aprender, para encontrar la solución. Un cuerpo, ¿qué hace? Bueno, este, ahí tenés los recursos. Con el tema del vuelo no es cómodo, es verdad, pero tiene sus beneficios. También es como uno elige o donde uno se para con las cosas que le pasan, ¿no? Si yo me quedo diciendo, bueno, sí, la verdad que tengo los horarios desordenados, o por ahí muchas noches no duermo, bueno, está bien, eso es de alguna manera negativo, aunque es cierto y hay que traerlo, digamos, a la mesa para ver qué pasa, pero por el otro lado está lleno de beneficios. Trabajás menos cantidad de días con cualquier otra persona, viajás, qué sé yo, si te gusta, digamos, el trabajo con personas es súper ameno, depende, es donde uno se para. O sea, le encontrás, claro, le encontrás las bondades a ese, digamos, a esa parte negativa que pudiera tener. Pongo la balanza, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ahí yo elijo, me gusta o no me gusta, porque me pesa o lo disfruto. Totalmente. Me quiero quedar en lo de gestionar. Viste que estamos en un mundo en donde, el que te habla también, padecemos ansiedades, ataques de pánico. Hay todo un mundo que la mayoría de las personas, cuando vos te pones a hablar, siempre o han tenido o de vez en cuando tienen o han escuchado sobre esta situación. Entonces, el tema de gestionar eso, ¿no? Vos cuando estás, qué sé yo, te agarra algo así, dijiste recién, una buena postura ayuda, pensar, tranquilizarse, supongo que respirar. Danos esos recursos, ¿cómo lo ves? Sí, sí, sí. Bueno, el estrés es lo que en realidad el ser humano, las especies en general, ha hecho que se vayan superando y evolucionen, ¿no? Nosotros allá, al comienzo de la especie, no teníamos un neocortés grande y esto va creciendo con el paso de los años y entonces es como nuestro lugar de evolución, ¿no? Muchas especies y la nuestra sobre todas las cosas, porque realmente transformamos nuestros entornos. El tema de la gestión del estrés, por ejemplo, cuando vivíamos allá en la cueva, cuando nos atacaba el tigre, la actitud del cuerpo y del ser humano era, bueno, prepararse para la lucha o la huida. Entonces, si vos te imaginás, la postura de lucha o huida es, digamos, agruparte, ¿no? El cuello, los hombros más pegados al cuello, todo en tensión la musculatura, una respiración rápida para que los músculos estén abastecidos de sangre para salir corriendo o luchar, ¿no? Para que la fuerza esté ahí y todo esto tiene una razón, que es eso. Necesitamos nuestra sangre, nuestro oxígeno en la musculatura. Hoy, realmente, nuestro estrés lo resolvemos con el intelecto, porque necesitamos pensar, aprender y de ahí dar una respuesta. Sin embargo, con el cuerpo lo seguimos poniendo en la misma postura antigua, que es, por ejemplo, pegar los hombros a las orejas, fruncir el entrecejo, esa cosa de hundir un poquito el esternón. No sé si me seguís en imaginarte, ¿no? Sí, sí, sí. Y la realidad que hoy, exacto, hoy para gestionar el estrés, que ya dijimos que lo gestionamos con el intelecto, no tenemos reeducada la postura corporal. Si vos agrupás los hombros a las orejas, ahí por tus vértebras cervicales, se enhebran las arterias que alimentan tu cerebro. Entonces, que antes estaba justificado, porque yo necesitaba todo ese torrente sanguíneo en la musculatura, pero hoy que lo necesito en la cabeza, porque es el intelecto el que resuelve, tengo que reeducar una postura. Entonces, si vos te imaginás, con los pies bien plantados como si tuvieras raíces, las piernas firmes, el abdomen como también firme para que te sostenga, los hombros con un gesto de qué me importa, ¿no? Como bajarlos, alejarlos de las orejas, donde tus arterias pueden alimentar bien tu cerebro, para que se oxigene, para que se nutra, incluso una respiración profunda, a diferencia de aquella época que era rápida, en cambio ahora necesitamos una respiración profunda, con pausas, para poder pensar mejor, conectamos más neuronas, y ahí la respuesta es diferente. Y te digo más, una cosa es pararte al frente de quien le vas a dar la respuesta, que ya no es un tigre, con los hombros pegaditos a las orejas, un entrecejo fruncido, un esternón hundido, a estar plantado en el piso, con los pies bien firmes, con una mirada abierta, con una frente relajada, con una respiración lenta, o sea, el que vos te sentís diferente, y el que te recibe también. Claro. ¿Está bien? Y después... ¿En cuánto...? Perdón, termina, termina. No, y aparte, por ejemplo, entonces vos te encontrás, ahí tenés la parte postural, la reeducación postural, para gestionar el estrés, y aparte, lo que vos no sepas, hoy lo podés aprender, y más en los tiempos que corren, entre la inteligencia artificial y el Google, o sea, si vos no sabés algo, realmente podés ir a buscar la información, para sentirte segura, seguro en esa gestión, de aquello que, bueno, que tenés que resolver, digamos, hoy los recursos son muchos, que es el cuerpo y la mente, ¿no? Bueno, ahora sí voy a ir a la parte que al principio dijiste del método, porque yo supongo que el yoga debe hacer más fácil toda esta situación, recién hablaste de una postura, de una postura diferente a los orígenes de la humanidad, etcétera, entonces, hablame de ese método, hablame de la cura del cuerpo, de la mente, del yoga, de los beneficios, y de por qué empezaste, quién te enseñó, y cómo lo haces trascender a esos conocimientos. Bueno, la realidad que ese es un camino transitado de hace más de 30 años, que, no sé, me acuerdo que tenía 20 años, estaba haciendo un taller de eutonía, que, eutonía, si ahora no se conoce, en esos momentos era como muy raro. No, yo no lo conozco, claro, a ver. Claro, y son como todas técnicas de conciencia corporal. Después, hice, bueno, siempre estuve muy atravesada por la danza en general, clásico, pero árabe, africana, qué sé yo, cualquier cosa, que tenía que ver con la música y el movimiento. Con el movimiento, claro. Exacto, para cuando vos haces este tipo de técnicas, es interesante hacer stretching, cosas por biomecánica, ¿no? Como ir encontrando y sabiendo sobre el mecanismo de tu cuerpo. Cuando, nada, me mudé un poquito más lejos entre el trabajo, mi hijo, etcétera, tenía pocos horarios, así que ahí empecé, descubrí el yoga. En eso, como que es una técnica que está pensada, por ejemplo, en danza, vos estás pensando en la coreografía, que quede lindo, estás con un grupo en general, entonces, estás más pendiente de la afuera que de la adentro. Con yoga, descubro esta cosa de mirarte más vos, tenés el tiempo para vos, no tenés que cumplir con algo afuera, digamos, con una forma hacia afuera. Entonces, esto me dio un tiempo como de llevar todas estas técnicas, y ahí fue como, ah, me duele, entonces no, paro, porque el dolor en definitiva es el lenguaje que tiene el cuerpo decirte, no, mirá, no quiero. Tu límite, tu límite, claro. Claro, y si la cabeza dice, no, bancátela, es una decisión mental, pero el cuerpo ya te dijo que no quiere. Lo que no quiere decir que vos te tenés que incapacitar y decir, no, no, bueno, listo, no, no quiere, no hago nada, no, el cuerpo se quiere mover porque es su naturaleza, digamos, moverse, hacer fuerza, estirarse, digamos, estar activo, sino también la quietud también hace mal, digamos, se va atrofiando, nos pesa, nos molesta, orgánicamente nos vamos complicando. Entonces, ir aprendiendo cómo es la postura, no sé, cómo encastra una articulación, un hueso con el otro, los órganos en el espacio que necesitan, ¿no? Los movimientos que tiene cada hueso, cada articulación, somos complejos, tenemos un diseño complejo, entonces lo tenemos que ir aprendiendo, que por el otro lado, digamos, hasta hace no tanto no hacía falta, porque ser viejo y que te duela era normal, hoy con 60, 70, 80, la gente quiere hacer cosas nuevas, quiere trabajos nuevos, tiene familias nuevas, o sea, el mundo cambió, hoy necesitamos un cuerpo longevo, en aquellos momentos no, no, por ahí no hacía falta, entonces hoy aparecen todas estas técnicas, de conciencia corporal, que se hacen como urgente de alguna manera, ¿no? Y a ver qué me falta de tu pregunta. Para no, el otro día, mirá, traigo, ¿no? Tomaba un café con uno de mis hijos, tiene 26 años, Juan, entonces tomaba un café, y hablábamos del cuidado físico, mental, etcétera, y yo le decía, Juan, el cuerpo que tenés, o sea, es muy deportista, ¿viste? Es un chico que tiene mucha conciencia, pero el cuerpo que vos tenés dentro de 30 años, lo tenés que tener joven y vital, o sea, hay que trabajar para eso, por ahí capaz, que en otras épocas, no sé, tendría que hablar con mi padre, o tendría que, no sé, preguntarle a gente más grande que yo, que uno ya medio como que se entregaba, ¿viste? Porque como dijiste vos recién ahora, la gente de 60, 50, 60, 60 y pico, quiere hacer cosas nuevas, antes por ahí capaz que el mundo no te llevaba a eso, individualmente puede que sí, pero digamos, la tendencia. Sí, sí, por eso, o sea, no era como necesario, por ejemplo, la gente viene a mis clases y me dice, no, bueno, esto lo tendría que haber aprendido, chica, no, lo estás aprendiendo ahora, le digo, entonces le hago la pregunta mágica, ¿cuántos años tenés? Y por ahí te dicen, no sé, 40, 50, 60, lo que me quieran decir, y le digo, bueno, te quedan, no sé, la estadística de vida son 90, 95, una buena calidad de vida son más, le digo, te quedan 40 años, 20 años, no alcanza para laburar en algo, o sea, ¿entendés? O sea, nunca es tarde, y después eso, ¿no? Como hay mucha creencia mental limitante, no sé, te voy a dar un ejemplo típico que las mujeres padecemos, ¿no? el glúteo, el glúteo, el glúteo se cae, no, bueno, 50 años, es normal, bueno, que se te caigan partes del cuerpo, estén como inactivas, la realidad, que si uno puede tener la relación cultural que quiera tener con esa parte del cuerpo, pero biomecánicamente, mecánicamente, el cuerpo lo necesita para, digamos, porque si no me pesa, me pesa, le digo, ese como el que va, el baúl pesa, digamos, entonces eso no puede, no funciona bien el mecanismo, es lo mismo que si en un auto algo anda más o menos, entonces eso va a empezar a perjudicar todo el sistema, el cuerpo es lo mismo, si vos tenés, no sé, tenés mal o tenés panza, y bueno, eso te va a empezar a afectar la columna, la pisada, la articulación de la cadera, o sea, no hay que olvidarse que la gravedad todo el tiempo nos aplasta, entonces nosotros tenemos como realmente que trabajar para mantener la estructura, digamos, fuerte, potente con los espacios en las articulaciones, y para eso necesitamos hacer flexibilidad para ganar ese espacio, pero también fuerza para sostener esos espacios, o sea, la fuerza para sostener, pero tiene que estar esta combinación de flexibilidad y fuerza, porque algo que es solamente fuerte, se vuelve rígido, se rompe, se quiebra, o sea, una persona muy rígida, muy bloque, no puede articular. pongámoslo en otras palabras, una persona que hace yoga también tiene que tener, hacer ejercicio de complemento, o sea, moverse, o sea, buscar lo aeróbico, y hay ejercicios de fuerza, aparte si practicás yoga mejor, pero digo, ser un poco de todo, ¿no? hacer un poco de todo. uno tiene que hacer, primero, en la clase de yoga vos haces una fuerza tremenda, depende de la clase que hagas, o sea, tenés fuerza donde, te levantás en una mano, levantás las piernas, o sea, no, en la clase de yoga vos tenés fuerza y flexibilidad, son los dos elementos al unísono que se trabajan. Ahora, si aparte a vos te gusta entrenar el gimnasio, hacer un deporte unilateral tenis, por decirte algo, todo, vos necesitas, aparte de prestarle atención a esa parte que está en juego para lo que hagas, o para el deporte, o para la actividad que hagas, tenés que tener el otro de manera simétrica, ¿no? El otro tiene que hacer fuerza y también tiene que tener flexibilidad. Lo que tenés en este tipo de técnicas, que se trabaja mucho la simetría, porque básicamente somos, somos simétricos, pero usamos el cuerpo bastante, no sé, para el lado de la derecha, el alto porcentaje de las personas, ¿no? No solamente desde las actividades físicas, sino por ahí manejamos, celular, todo está, el mundo está hecho a la derecha. Entonces tenemos un izquierdo, que está, decimos, el lado malo, y la realidad es que no tenemos un lado malo, tenemos un lado que quizás trabajarlo, este, con más presencia, incluso con pequeñas cosas, para que incluso sea más equilibrado a nivel mental, ¿no? Porque lo que hacemos en el cuerpo, los dos hemisferios, derecho e izquierdo, también se interrelacionan, ¿no? Claro. Si no siempre estoy desarrollando un solo lado, sí. Nancy, ahí en tu último posteo, en tu cuenta, Neuro Bio Yoga, hablas del Wabi Sabi, ¿qué es el Wabi Sabi? el Wabi Sabi, es una técnica, es una práctica japonesa, que, bueno, es bella, porque, habla de la imperfección, de lo gastado, de algo que se rompió, y repararlo, y para mí, los seres humanos, somos un poco eso, hay como, todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, Claro, y que en los momentos que, que corren, ¿no? Que uno ve mucho el Instagram, y ve cosas muy hegemónicas, por ahí, nos pueden, no sé, depende a qué persona, pero sí hay personas que se pueden, frustrar, sentir mal, claro, y la realidad es que, somos, si bien en un montón de cosas, somos muy parecidos, y compartimos, el alto porcentaje del ADN, tenemos particularidades, y también tenemos este, neocortes, otra vez, que aparece, que eso, podemos hacer la diferencia, y realmente, todos tenemos algo, para ofrecer, como distintivo, al ponerlo al servicio, ¿no? propio, y de los demás, o sea, es como abrazar, la imperfección, ¿no? Y, no, que, perfecto, o sea, no sentir que el otro es perfecto, y uno es imperfecto, una cosa así. Exacto, y llamado, y, sí, y abrazar la imperfección, que yo te diría, que más que, imperfección, a mí me gusta, siempre marcar la diferencia, entre perfección, y excelencia, ¿no? Porque perfección, parece un elemento terminado, bueno, es perfecto, empezó, terminó, y es perfecto, en cambio, la excelencia, siempre te abre, digamos, tenemos el camino para siempre estar en mejora, y creo que los seres humanos, como la naturaleza misma, somos movimiento, somos transformación, nos podemos acercar más a la excelencia, que la perfección, porque la perfección sería como algo, bueno, listo, terminado, y punto, y en cambio, para mí, el movimiento, la naturaleza, y el ser humano, tiene más que ver con esta cosa de construir, de transformar, de mejorar, como esta materia, esta arcilla, que vamos moldeando, todo el tiempo, y el guabi-sabi, justamente abraza, esto de lo gastado, de lo diferente, de lo particular, es eso, es abrazar eso, sí. Nancy, te hago la última pregunta, que es la siguiente, si tuvieras que decirle a una persona, ¿por qué es beneficioso, practicar yoga? ¿Dónde, dónde pones las convicciones? ¿En lo mental? ¿En lo físico? ¿Dónde está? Y, por supuesto, en el ser humano, en la práctica, o sea, el ser humano, es, bueno, una especie, pero la práctica, de ser humano, ¿no? La práctica, es algo que construimos, y eso tiene que ser a partir de optimizar nuestros propios recursos, que es el cuerpo y la mente, entonces, si yo tengo una muy buena relación entre mi mente y mi cuerpo, porque aprendo de mi cuerpo, ya que este cuerpo es, digamos, el templo, el hábitat, donde recibe, donde reside la mente y el cuerpo, yo aprendo a cuidarlo, y si duele lo mismo, y le doy la técnica o el uso correcto, y una mente que le voy dando aprendizaje, porque es lo que a ella le gusta, este, si nosotros, no, o sea, en realidad él le diría que haga este tipo de técnicas, con conciencia corporal, donde se pongan en valor los propios recursos, bueno, sí, para tener una vida en bienestar consigo mismo, y por supuesto que eso lo va a derramar en su entorno, ¿no? Y en su vida en general. Buenísimo, buenísimo. Así que me parece que habla de un compromiso, una responsabilidad, que da libertad el poder hacer estas prácticas de conciencia corporal. Me encanta. Bueno, ¿cómo hace la gente para comunicarse con vos? Das clases virtuales y das clases también presenciales, ¿verdad? Bueno, yo tengo un estudio en San Isidro, en el centro, digamos, cívico de San Isidro, cerquita de la catedral, un estudio precioso, es un primer piso, que era justamente de mi maestra de ballet. Ah, mirá vos, estás donde estabas con tu maestra de ballet, mirá. Sí, porque yo empecé, claro, ella estaba, y bueno, ahora estoy yo con otra socia, seguimos con el ballet, yo puse todas estas actividades que ya las hacía con ella, así que estoy ahí, este estudio tiene más de 40 años, es como precioso, tiene un alma tremendo, y después tengo un, estoy justo largando un curso virtual, digamos, grabado en mi página, que lo estoy terminando de armar, y tengo, empecé a armar el YouTube también, que tiene el mismo nombre, trato de eso, me costaba mucho la virtualidad, porque me faltaba el otro, digamos, para, para, digamos, para tratar de resolver lo que necesitaba, pero bueno, ya tengo como esta idea de vuelta, donde las personas me van diciendo, bueno, me duele la planta del pie, bueno, sufro mucho de cervicales, y si bien hay un montón de cosas que son particulares, siempre hay algo de base que tenemos que hacer para esas partes, ¿no? Después uno va a lo particular, pero en principio los seres humanos, incluso gente de edades parecidas, los hombres, las mujeres, tenemos como conductas repetidas, entonces uno puede ir encarando por esas cosas en común, digamos, ¿no? Que más o menos nos pasan a un alto porcentaje, ¿no? Esto, esto te lo, esto yo estudié con gente que es médica, osteópata, fisioterapeuta, entonces se va todo el tiempo entrelazando estas técnicas de conciencia corporal con la ciencia y las estadísticas, y bueno, por eso aparece un producto muy eficiente, ¿no? Muchas gracias Nancy, te mando un beso y gracias por esta charla. Gracias a vos por el espacio y un saludo enorme a tu audiencia y a tu equipo. Gracias, adiós. Ahí estaba Nancy Gross de su Instagram es neurobioyoga, seguida.